Llanto, desconsolación y una enorme impotencia es lo que se observa en los rostros de los familiares y amigos de Savannah Soto tras enterarse de lo que temían durante su búsqueda en los pasados días. Esto es una escena de crimen muy confusa. Los detectives están viendo la escena como un asesinato, pero no estamos seguros. El cuerpo de la joven embarazada, que sería madre en los próximos días, se encontró junto al de su pareja Matthew Guerra en el estacionamiento de un complejo de apartamentos al noroeste de la ciudad de San Antonio, muy cerca de su hogar. Estamos perdidos, estamos bien mal. No sé qué pensar, no sé qué hacer. Desde el viernes, los familiares de Savannah de 18 años denunciaron su desaparición y es que se supone que la joven llegara hasta un hospital de la zona el pasado sábado para comenzar con su embarazo, pero nunca llegó. Y así lo expresó su abuela en el día de ayer. Yo no más quiero que me traigan a mis nietos para atrás, mis nietos y mis bisnietos. A raíz de su desaparición se activó la alerta CLEAR en el estado de Texas y con eso una movilización por parte de la familia a través de las redes sociales. El escenario fue uno desgarrador ya que a eso de las 3 y 30 de la tarde de hoy trascendió la peor noticia que podían recibir estas dos familias. La tía de la joven, que prefirió no ser identificada, dijo lo siguiente. Ella, su bebé, que no podía estar aquí, ella tampoco. Estaba bien contenta de tener a su hijo. Matthew Guerra tenía siete antecedentes criminales, involucrando uno de violencia contra Savannah el año pasado.